Eso es lo mismo cojones Es la hermana, es la hija Pues ya estaríamos yo tío otra vez en idleslayer Lo tengo tal y como lo dejé en el último episodio Este tío nos había dicho que fuéramos al bosque A mirar una especie de monolito En el cual había aparecido Bueno, para que lo estudiara porque no sabía que había pasado Ah, mira, ya había notado que estaba aquí bloqueando Encuentro el bosque Que no me ha dejado leer lo que ponía Y aquí por lo que hay un monolito Que a lo mejor es de ahí donde han producido Las hordas de los niños Otra vez está tú aquí Vamos a ver, a ver qué quieren niños Este niño es malo, seguro Asesino, mira esto He estado escuchando voces extrañas del bosque Parece que las voces vienen de esta cosa ¿Por qué no? Me sale, no me lo digo Por un momento pensé que era mi hija ¿Mi hija? Es un vistazo, ¿no era tu hermana? Ahí te va, quiere que yo lo mire Claro, yo era el activador porque como soy un asesino ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Uy cojones! Me ha asuchado ¡Qué tonto! Una boss fight ¡Ay! ¿De dónde salieron? Por favor ¡Haz algo! No me da otra opción Matarlos a todos ¡Qué poco malado, no! ¡Uf! Estuvo cerca Pero no puedo darle a otro Matarlos a todos No hay otra opción ¿Eso va a ser el cuento de la buena pipa? ¿Qué cosa está funcionando? Probablemente debemos intentar otra cosa Matarlos a todos Probamos algo distinto Es lo obvio, ¿no? A ver, vamos a matarlos a todos otra vez Esto es un parmeíto guapo No saldrán más Venga, vale Vamos a probar algo distinto Eso es lo mismo, cojones Ah Es la hermana Es la hija Zara Oh, Dios mío Eres tú realmente No te preocupes, Zara Papá está aquí Ah, la hija Bueno, la hija Ella es... No, no Está muerta ¿Cómo pasó esto? Era esa tu voz Pidiendo ayuda Después de todo este tiempo Finalmente puedo volver a ver Tu hermoso rostro Eres tan hermosa Como el día que te perdí Zara Has sido torturado por esta cosa Todo este tiempo Mi niña pequeña El lloro así Juro que descubriré que te hizo esto Peter O Peter Peter Languila ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es Peter? ¿Quién es Víctor? Ah, el alcalde ¿Qué viste va a hacer mal? Oh, asesino ¿Cómo has? ¿Cómo has? Por favor Vengan conmigo inmediatamente Para que podamos hablar Este no es el que me había dicho Que vaya a decirle cosas ¿Para qué viene aquí? Yo Me quedaré con ella ¿Pero por qué no la saca del todo? ¿Y por qué no me ha dejado ir ni para acá? ¿Muchas preguntas estoy haciendo yo hoy? Otra vez aquí Entonces ¿Estás diciendo que El cuerpo de Zara Estaba dentro del monolito Y los monstruos aparecieron de la nada Tan pronto como te acercas a él? Eso es extraño A menos La léete un libro Mira, tenemos que guardar silencio Sobre lo que pasó Nadie del pueblo tiene que Enterarse de esto Y fundir esta información Solo crea contras Crearía pánico y miedo Entre los ardeanos Por ahora Ten cuidado si planeas salir al bosque Y avísame si necesitas algo más ¿Cómo qué? Ten cuidado Hombre, claro que voy a planear Irme al bosque Este debería de matarlo ¿Dónde estarán aquí? Nada, nada Esto tiene que hacer algo Del pico este, ¿eh? Esto pasa una aventura gráfica Ahora mismo Vamos a dar aquí Vamos a ir al bosque Vámonos, hija ¿Dónde está Peter? A ver la mustica Guaparda aquí ¿Podrá? No, aquí no se puede La mustica guapa Vaya caca Y Monolito Y Peter A ver, hijo Ahora que quiere Aquí está el asesino Por favor Ayúdame a sacar Su cuerpo De esta cosa Necesito una herramienta Sí, pisa Puedo ir ahora por el pico Ahora voy por el pico Espérate ¿Esto qué es? Un castillo Un castillo Está muerta Está muerta Un fale Un fale Venga, hija Ahora necesita ella un pico Toma, Peter Este pico barato Toma esto Nueva mejora disponible Botas de agarre A partir de ahora Necesitaremos tu ayuda Con mayor frecuencia Las cosas se están volviendo raras ¿Cómo? Botas de agarre Se mueve tan rápido En las dimensiones Del modo libre Como la aldea ¿Qué pasa? Que hay otra No, me muevo aquí Y por qué no Quiero estar hecho, tío Bueno, ya he acabado hecho ¿Ahora qué? A partir de ahora No estoy hecho Como Vale Y ¿Y cuál es La siguiente Cosa que necesitáis de mí? Ya lo he hecho todo, ¿no? A ver, la tabe con este Este es un mierda Este dice que me va a pagar Pero no me paga Nada Cuídate, asesino ¿Tú qué? Ah, bueno, claro Me faltaría Lo que Lo que está cerrado La almería No, aquí está el tontito este Me voy por un tiempo Jack, Jack No está, Jack Eh, tú quieres algo de mí Es un hermoso día En la que Un monolito en el bosque Y la hija de Peter Fue a encontrar dentro de ella Esto es horrible Le has dicho Le has dicho Al alcalde Te dije que te quedara callado Sobre esto Ah, te dije que te quedara Me pregunto Gracias Tengo la llave, ¿no? No me diga que cuesta Un ojo de la cara 2.5 SD Que dice Pacoli Pero ¿Por qué no? Dime que me la ha dado Aquí no va a entrar La vida, Julio Ah, desde la caza de Victor Desde el molino Da igual Si de todas maneras No voy a poder entrar aquí ¿Cómo te has cargado el lore, pizza? Te has cargado el lore El lore, el lore Macu, Macu ¿Este quién es? ¿Tú eres un escabo? No Esto es un mierda ¿Tú? Todo pagado en impuestos Un pequeño impuesto Que es Siempre que Pero ahora no recuerdo Ni taberna Cambiado de la opinión Ah, este Hola, cecino ¿Tenés una cita conmigo? ¿Tienes binocular? Debería de verle Diz solo otro, tío Eh... Tengo el par de mi marido Aquí tienes Binocular Ay Quiero pedirte una cita, tío La he cagado Hostia 5 SD, tío Oh, está ahí colando, eh Debería de ver Diz solo otro, tío Qué cagada Qué cagada, tío Eh, la ha sacado ¿Y dónde has ido? A partir de ahora necesitaremos su ayuda con mayor frecuencia Las cosas están volviendo real ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu hija? Qué raro, ¿no? Lo que haces a este pavo ¿Te imaginas que está por aquí ahora viva? Está tomando hasta una cerveza Aquí tiene que haber un interés, seguro, tío Más Esto me da coraje Lo de... Lo del molino me da coraje Es que esto es una pesa Tú, tonto Que eres malo, seguro Ten cuidado, Cipred Y avísame si necesitas algo más Necesito 5 SD ¿Me los das? Y Jack Jack no quiere saber nada de mí Pues nada, tío Nos vamos de aquí Yo creo que no hace falta más nada Esto sigue igual Porque en verdad Me he cambiado de camiseta Y he grabado artículos De hecho, con la aldea Así que nada Eh, lo de hecho es eléctrico No da mucho más punto, ¿no? Están guapos Los eléctricos están guapos Los gusanos eléctricos también los chacos Así que nada Espero que me deis muchos consejos De cómo debería de avanzar ahora Eh... Vamos, ya lo pedí Seguramente esto lo haga Cuando lo hagáis Y irme a esta dimensión O esperar para esto Así que nada Ya me diréis lo que sea Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!